Hasta cuando fuiste amada, y hasta cuando fuiste amada De tus manos esa flor, de tus manos esa flor Y me sacas de esta espina, y me sacas de esta espina Y me quitas el dolor, y me quitas el dolor Cholita de pelo largo, cholita de pelo largo Prenda de tanto valor, prenda de tanto valor Con siete duras cadenas, con siete duras cadenas Aprisionas a mi amor, aprisionas a mi amor ¡Echa pelayo! ¡Abra pelayito! ¡Qué bonito! Ya vienen las partidas del culpe San Pedro y San Sebastián ¡Vámonos a mi suena! ¡A tomar la rica chicha! Dicen que las penas matan Dicen que las penas matan Las penas no matan, no Las penas no matan, no Si las penas matarían, si las penas matarían Ya me hubiera muerto yo, ya me hubiera muerto yo Vuela, vuela palomita y a las orillas del mar Y aunque te corten las alas, nunca dejes de volar Vuela, vuela palomita y a las orillas del mar Aunque te corten las alas, nunca dejes de volar Vuela, vuela palomita y a las orillas del mar Aunque te corten las alas, nunca dejes de volar Vuela, vuela palomita y a las orillas del mar